Sí, hubo suspensiones por un tiempo determinado, durante el tiempo que se realizó toda la investigación, donde se integró la información y donde se realizaron algunas entrevistas y consultas y todo, esta información se integró y fue enviado a la Secretaría. ¿Hasta el momento se van a volver a reintegrar estos maestros en el ciclo escolar? Sí, definitivamente sí se van a reintegrar. Ya fueron entregados los reportes a la Secretaría de Educación a nivel federal. ¿Cuántas suspensiones hubo? ¿Cuántos maestros fueron suspendidos y que van a reintegrar? Fueron suspendidos por un tiempo temporal durante el proceso que se realizaron las entrevistas y el proceso de integrar toda la información y ya están en sus planteles educativos y toda la información, todo el reporte ya se envió al... parece que fueron siete o ocho maestros, no tengo el dato exacto en estos momentos. ¿Y son todos los que se revelaron en el periódico? Ahí los casos donde tuvimos denuncias por escrito y también fueron atendidos los casos que se ventilaron públicamente. Cada uno de estos casos fueron atendidos y en su momento se integró toda la información y los expedientes correspondientes y fueron enviados a la Secretaría de Educación. Pero sí, fueron atendidos todos los casos y tenemos la información que fue enviada. Secretario, de este aumento que están saludando los profesores, ¿de cuánto es y cuánto es lo que ya se realizó? Se ha recordado que mencionaba que estaban portando en buena comida. Ahorita están atendiéndose y están en las pláticas, en las negociaciones, en lo que se refiere a algunas condiciones de prestaciones para los trabajadores aquí del Estado de Nuevo León. El incremento salarial ya fue desde mayo dado a conocer y eso es para todo el país. Y aquí se están atendiendo y se están discutiendo algunas solicitudes, inquietudes que tienen las organizaciones sindicales pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto de la sección 50 y 21. y esperamos que en un corto plazo ya se logre este acuerdo, siempre buscando la comunicación, el diálogo y la relación cordial con los representantes de las organizaciones sindicales. Muchas gracias. 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 Gracias.